Ando destrampado, todo alocado, no shinguen conmigo, soy vato malvado Trucha lo que dices detrás de mis espaldas, te tengo la mira, tu no te me escapas Soy 5150, simón que estoy loco, de mente en mi mente, trueno aquí yo solo Pensando y pensando en como tumbarte, partirte la madre y como acabarte Estoy bien cansado de todos ustedes, que siguen hablando en todas las redes Si quieres chingazos, no mas digan cuando, yo nunca me escondo, me estoy preparando Para que los deje todos bien masiados, no estoy con jueguitos, estamos pirateados No sabes quien soy, yo soy tu pesadilla, my mind is all gone, para que no sabía Soy Mr. Tekken, aquí rifadote, ando bien arriba, bien atizadote Desde el chuco, de donde radico, muro 915, de aquí yo le brigo I'm gone, I'm gone completely out of my mind Beg you to love me sometime, cause your love is mine I'm gone, straight up out my mente, I hear haters talking, but fool, I ain't stressing, one simple suggestion I'm not one to mess with, don't work, count your blessings, don't come round here flexion I'm sending my luck, and by that I mean slugs, a little love letter that's straight from my gun It's fun, but people, they all like it talking, that I'm out of my mind, and now I be stalking Don't trip, sucker, just think of yourself, do not make me get the shawty off the shelf You're mine, almost at the time, I won't fucking rest till the day that you die Don't try to reason, I told you I'm gone, I'm out of my mind, in the land of the lost Yo soy do o loco, ya que para su, the love I be sending is simply the truth Who knew us homies be ripping up oldies and throwing up dresses, straight riding on phonies Fool, the baño's still blue, you can't fucking stop it, you trying to do, motherfucker I'm, I'm gone completely out of my mind, beg you to love me sometime, cause your love is mine La cosa es sencilla, seguimos en línea, la vida perdida, ya no hay salida Trucha de este lado, le seguimos dando, pero más calmado, chamuco amarrado Por si cagan palo, pisa con cuidado, estamos destrampados La cuadra está muerta, pero se respeta, eso ya se sabe, no hay perro que ladre Se arma el debraye, no hay falle, se hace prendido al tiro No juegues conmigo o te saco filo, estoy loco de a tiro, aquí no hay frío Prendiendo de un hilo, como te lo explico, soy psiquiatri loco, me patina el coco Solo de repente, estoy huerto a poco, muy poco te noto que no haces nada Solo en las redes, publicas mamadas, publicas mamadas Aquí son de agua, tu chachabala I'm fine, I'm gone completely out of my mind Beg you to love me sometime Cause your love is mine Oh baby My heart seems to age and cry Why did you tell me all those evil lies I just had to say goodbye But my heart seems to hate Move me to love me I'm fine, I'm fine You're right